¡Muy buenos días a todos y a todas! ¿Cómo están? Acá, hoy es un día sábado, es un buen día para que podamos salir a trabajar en la mañana. Muy buenos días, usted que ya se está conectando, hoy estoy nuevamente en la entrada de San Andrés Villaseca. Estoy en la carretera que conduce de Cuyotenango a San Andrés Villaseca. Y quiero compartir con usted, buenos días, algunas imágenes. Vea usted, yo le quiero, ¿se acuerda usted que yo estuve acá el día lunes transmitiendo e incluso hice un video del mal estado de las carreteras? Y usted puede ver acá el tamaño de los hoyos, el tamaño de los hoyos, de la profundidad de los agujeros que tenía esta carretera. ¡Valió la pena, verdad! ¡Gracias! Entonces, este, ven ustedes el tamaño de los agujeros y yo se los voy a medir. Consíganme, por favor. Este, entonces yo les voy a decir a ustedes, buenos días, ¿cómo está José Ernesto? Saludos, Pablo Collado. No descansas, ¿cómo vamos a descansar? Yo no sé, aquí ya está la empresa trabajando y yo, acá yo vengo, ya con Metro en mano. Con Metro en mano, aquí con Metro en mano vengo y le voy a decir a ustedes el tamaño de los agujeros. Miren, este agujero tenía casi 50, tiene 40 en la parte más honda, pero ya tiene un poco de material. Estamos hablando de 50 centímetros que tenía este agujero. 50 centímetros y no había sido reparado. Ya algunos vecinos nos dicen por cuánto tiempo, por cuánto tiempo. Y vean ustedes, gracias a la gestión de la semana pasada, hoy ya la empresa respondió. Desde el día, creo que desde el día miércoles están trabajando y miren, acá inicialmente, que ese era uno de los agujeros más grandes, ya están trabajando los señores albañiles, están armando la cuneta y quiero decirles a ustedes también, por acá ya hay planchas que ya echaron. Miren, por ejemplo, aquí le quiero decir a usted, aquí estaba otro agujero. Este era otro agujero, ¿verdad? Aquí había otro agujero y miren, ya fue reparado. Ahí ve usted el tamaño de la plancha que ya fue reparado. Bueno, Oneida, ¿cómo estás? Saludos. Leonel, saludos, compa. Un XL, cae bien. No, hombre, ya me retiré del vicio, compa Leonel. Entonces, le quiero trasladar a usted. Mucho gusto. Le quiero decir a usted, miren, aquí es este agujero grande de 50 centímetros. Ya, Sebastián Colop, muy buen trabajo. Estamos con vos. Ahí estamos con vos, compañero. Ahí estamos, miren. Y vean ustedes el otro agujero, tamañote de agujero que había. Vean. Vean este. Vean este pedazo grande. Ya fue reparado. ¿Qué le parece a usted? Vean. Vean, vean, vean aquí. Ya no más motorista que caiga. Y aquí estamos los vecinos, miren. Buenos días, compa. ¿Cómo está? Mucho gusto. Entonces, aquí están los vecinos. Ahí sí que aprovechando un poco el asfalto que ya no servía, ¿verdad, patrón? Sí, así es. Para eso sirve algo ahí para la casa. Para echar un poquito donde hay hoyos porque se hace lodo. ¿Cuánta gente? ¿Usted vio accidentes aquí en esta parte? Sí. ¿Cuánta gente? Próximamente como unos ocho accidentes. Ocho accidentes. La señora, la pobre señora que allá me contaron que otra señora en la noche se metió de una vez al hoyo, ¿verdad? Sí, para manasar ahí hubo un accidente de abajito también. ¿Verdad? Sí, porque como todos pasaban en un solo pedacito que estaba bueno, se peleaban. Había unos que ya no esperaban turnos, ¿verdad? Ahí se atropellaban. Pues mire, ahí estamos. Pues gracias a Dios lo hablaba de que ustedes y los señores de que hicieron el esfuerzo de todo esto se ha cumplido, ¿verdad? Se dicen arrastrados. Y el bienestar es para nosotros que evitamos aquí en este lugar. Y para todos los vehículos que transiten aquí, mayormente que todas las fuerzas de vehículos ya no hay de que se alternan. Y ahora todos cruzan por esto. Sí. Esta rama, ¿verdad? Esta rama no es... No es la principal. La principal, o sea que no es internacional, es rama. Pero sí, atraviesan muchos vehículos. Pues mire, gracias ahí, un testimonio de un vecino. Saludos a Lourdes, a Sergio, a Eric y por supuesto a mi amigo Manolito allá en Phoenix, Arizona. Él se llama Aroldo pero le dicen Manolito. Entonces miren, esto fue lo que se vino a hacer la semana pasada. Y por eso le digo a usted, sirve la fiscalización. Algunos dicen, mira, los puro show papito. Me dicen, pero yo les digo, la verdad no es show. Ya los vecinos saben, aquí estuvimos con algunos tuctuqueros. Vean, ya están reparando ese tramo carretero. Venía, ahí va el señor con sus hijos, imagínense que se cayera. Entonces vean, tenemos muchos tramos más, pero yo le digo y me acuerdo de don Rubén. Bueno, mucho gusto, gracias. Ahí, ya vio ahí, cada vez más crecen las muestras de apoyo a este humilde servidor, a este trabajo. Señores, albañiles, muy buen día y gracias por su trabajo, oyeron. Ahí ustedes trabajando ya. Y esta denuncia que se hizo, lo que vino a generar fue empleo, ¿verdad? Mucho gusto, y ya se está reparando la carretera y vamos a, le voy a enseñar a usted más arriba, cómo está, le voy a enseñar a usted más arriba. Miren, miren cuánto vehículo aquí transita, cuánto vehículo, cuánto vehículo acá se ve beneficiado por esta intervención. Erick, ahí estamos, Erick, gracias por el abrazo. Henry, ¿cómo está Henry? Ahí vamos, Henry Wellington, bendición, gracias Wellington. Pues miren, aquí estamos, la verdad que, allá están, ahí están los muchachos, miren, ahí estamos, ¿verdad? ¿Había accidentes aquí para todos? Sí, había, pues. Había. Contame, ¿cuánta gente viste que se cayó? Aquí se cayeron como siete o ocho carros. ¿Y la señora de la moto? Sí, también la señora de la moto. ¿Verdad? Entonces, pero, está bien ahí, ahora el problema es que tengan cuidado cuando salgan, porque miro que la gente ahora más rápido pasa, ¿verdad? Ustedes ahí, hay un saludo y... Saludos ahí a todos. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, ya vieron ahí, el Luis les manda a ustedes un saludo, y aquí está ya Luis listo con su carreta, porque va a llevar asfalto para su casa, ahí se emposa el agua, ¿verdad Luis? Vaya, entonces ahí, ahí estamos, este Luis Bufón. ¿Dónde es diputado? Es en la entrada de Cuyotenango para San Andrés Villaseca. Ahí estamos, miren. Y esta es la denuncia. Y después lo voy a llevar a usted también. ¿Sabe qué pasé yo viendo? Para los que somos, los que somos de acá del reo, que ahí por cuatro caminos había un gran hoyo. Ya le echaron asfalto hace una semana. ¿Y saben qué pasó ahorita que yo acabo de pasar por ahí? Ya tiene hoyos. Ya lo que echaron la semana pasada, ya se levantó, ¿verdad? Ulises, saludos. Ahí estamos. Gracias, Ulises, a la orden. Entonces le estoy llevando a usted y lo que le quiero es darle muestras de cómo está el trabajo. Ya venimos a ver cómo estuvieron las labores. Ya va a ver usted cuántos camiones estuvieron acá trabajando. El material que se ha estado trayendo. Y lo voy a llevar usted acá en un recorrido de acá a la entrada de San Andrés Villaseca para decirle, para que vea usted cómo están trabajando a lo largo de la ruta. Y ya vieron. Ya vieron ustedes que sí hay dinero. Y ya vieron ustedes que el dinero, cuando se fiscaliza, sí alcanza. El dinero sí alcanza. Entonces, permítame conducirlo. Usted déme tres, cinco minutos de su tiempo para ir a enseñarle a usted cómo esa labor de fiscalización sí tuvo sus resultados. ¡Nos vemos, señores! ¡Adiós! Ahí miren las muestras de agradecimiento de los señores albañiles porque gracias a Dios ellos también consiguieron su trabajito. Ya los emplearon. Y ahorita a ustedes les voy a ir enseñando cómo está la carretera aquí para San Andrés Villaseca. Deme tres, cinco minutos para enseñarle a usted. Ya vio que pasaron como cuatro camiones de volteo con material. Y quiero ver a dónde lo fueron a dejar siguiendo acá. Miren aquí a lo largo de la carretera. Ya vio usted. Ya están bachados los hoyos. Miren qué belleza. Miren. Acá usted por todos lados se reventaba la mollera. Se le caía la mollera. Lourdes. Ahí estamos, Lourdes. Ahí estamos trabajando. Muchas gracias a usted por sus palabras, ¿oyó? Y vean ustedes. Aquí está lo bonito del día. Por eso yo les decía que valía la pena hacer este proceso de fiscalización. Y entonces yo le voy a enseñar a usted. Le voy a enseñar a usted cómo la empresa está trabajando. Mucho gusto, mucho gusto. Vean. Acá está el resultado. Mucho gusto. Ahí está el resultado del trabajo de fiscalización. Está la empresa trabajando. La empresa que tiene a su cargo este tramo carretero. Sheila. ¿Cómo está Sheila? Mucho gusto. Saludos para usted. Vean. Buenos días, señores. Bendiciones. ¿Cómo están? Y entonces si era, era covial, era lo que yo les decía. Miren, aquí están, aquí está el proceso de reparación y bacheo. Buenos días, señores. Buenos días. No, por Facebook. Entonces ahí, ahí estamos viendo. Bueno, ya ven ustedes cómo va el proceso. Mucho gusto. Cómo va el proceso de, de, el proceso para ir nosotros. David Hernández. Ahí le dejó un comentario. Vaya, don David, lo vamos a leer. Miren, estos carros ya. Cuidado, cuidado. Ay, me lo van a matar, hombre. Tenga cuidado. No se me. Ven ustedes cómo vamos. Daniel. Ahí estamos, Daniel. Mucho gusto ahí. La gente, la gente expresando, expresando su satisfacción por el trabajo realizado. Miren, ahí vienen los motoristas. No más motoristas que se caigan. Y les digo, en una semana logramos a través del proceso de fiscalización que se atendiera. Mucho gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Entonces, usted denuncie, por favor. Denuncie, mi teléfono es 452664. Es Vinlux, diputado de Retableo. Y a eso venimos el lunes. Y ya, ya vieron que sí había dinero. Ya vieron que sí había dinero para reparar esa carretera. Y entonces, es cuestión de que, de que el gobierno tenga la presión necesaria. Y usted, ciudadano, no se quede callado. Porque si usted se queda callado, usted se puede caer al rato. Una mala carretera. Nos vemos. Mucho gusto, señora. Ahí estamos. Entonces, vamos nosotros. Miren, los tuctuqueros ahí. Ahí ya no tuvimos tuctuqueros como la semana pasada. No sé cómo se llamaba el gordo. Mucho gusto. Hadley. Señor diputado, el camino de San Andrés de Azeca a San Martín, Zapotitlán, está en Malas. Ah, pues ya vamos para allá. Mire, este, compañero Hadley. Lo que le quiero decir es que es la misma ruta, es la misma empresa. Y entonces, pero teníamos que empezar por la parte más delicada, ¿verdad? Entonces, también un saludo a don Marco Tulio de León, alcalde de San Andrés de Azeca, que me pidió esta intervención. Don Marco Tulio tenía algunos quebrantos de salud. Por si me ve, don Marco Tulio, saludos. Espero que haya seguido mejor. Ahí va el compañero tuctuquero, buenos. Entonces, ahí estamos. Daniel Barreno. Dipu. El subsidio a la gasolina. Ya no está allá. Ya se fue el subsidio al diésel. Y por eso los muchachos están haciendo su agosto. Imagine usted, más de 41 quetzales, el galón de diésel. Es una barbaridad que este señor ministro esté vendiéndose. Bueno, no es una barbaridad. Es un factor ya común, corriente para los señores estos que no quieren trabajar por el pueblo. Y entonces estamos, vean ustedes, vean ustedes, estamos acá, viendo, viendo, ya vieron, hoy fue un día así de mucho movimiento. Ahí viene otra camionada de asfalto, miren compañeros. Aquí viene otra camionada de asfalto. Ahí, ahí usted está viendo esto. Vean cómo ahorita están, cambio de camión. Y yo le quería decir esto, y vean, si esto se logró en una semana, el ejercicio de denuncia social, el ejercicio de denuncia ciudadana, hoy dio sus resultados. Mucho gusto. Hoy dio sus resultados. Yo vine el lunes, y le digo para los vecinos de Reu, los ciudadanos de Reu que me están hablando, y cuando llega San Martín que es de Reu, no se preocupen. Esta ruta la tiene que trabajar la empresa, porque es una ruta principal. Reu, tenemos que llevar al turista, nosotros tenemos que aprovechar el turismo, y ningún turista va a venir a Reu si tiene esas carreteras en mal estado. Entonces, aquí divulgándole el trabajo legislativo, el trabajo de fiscalización que su servidor hace como diputado de Retauleu. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya van a reparar, ¿ustedes pasan por aquí siempre? ¿Ya vieron aquí? Había mucho accidente. Hoy ya, gracias a Dios ahí que ya se conmovieron. Y les quiero decir algo, dinero había. Pero faltaba un poco la presión, viene el lunes acá, no sé si vieron. Es un motocasista en bordo. Con él venimos y miren, y gracias a Dios ya se está dando. Eso, y ahí, y les digo, denuncien siempre, que sus impuestos se inviertan bien. Ahí estamos. Entonces, miren, ahí hay cambio de... Hay cambio de... ¿Cómo está Arturo? Aquellos dos tipos de... Déjenlos, hombre, ya déjenlos descansar en paz, hombre. Ojalá hubieran más... Gracias, Manolito. Ahí, saludos a vos, hasta allá, papito. Ahí te extrañamos, oíste. Te cuento que ya no iba a ver al Mojupa, hombre. Saludos, Manolito, ahí, bendiciones. ¡Mucho gusto! Allá estamos, estamos a la orden. Allá ven ustedes los tutuqueros que ya nos conocen. Que sobre todo ellos, Rodolfo Pinto. Aquí en Huehué, nada, ahí sí. Carlos Barreda fue a hacer un en vivo para un problema que se había allá en Huehué. Y hay carreteras desechas, ¿verdad? Norman, ¿cómo está mi buen licenciado Norman? ¿Cómo está? Pase usted, aquí me va a meter yo ya a obstaculizar el tráfico, pero ahí vamos. Licenciado Norman, un saludo para usted. Y vean, estamos nosotros acá entonces ya viendo el trabajo de la empresa. Y vamos a ver otro tramo, vamos a ver ahí arriba. ¡Mucho gusto! Ahí, gracias. Ahí estamos trabajando y denunciando, denuncien. Denuncien, por favor. Antes de hacer un corte por acá, vamos a invitar a nuestro diputado. Él está acá con nosotros, ¿verdad? También haciendo este en vivo, juntamente con nosotros. Él está acá, en este lugar. Y pues, vamos a... Bueno, vamos a seguir caminando. Bueno, para decirles que acá el ejercicio de fiscalización que hiciera don Rogelio no sirviera para don Rogelio. Mire ahí, ojalá, que le agradezcan un poco, ¿verdad? Este trabajo. Saludos, don Rogelio, por donde esté. Ahí cumpliendo y qué bueno. Seguimos adelante. Este fue una respuesta. Ya vieron que sí había dinero. Ya vieron que sí hay dinero. Es falta de voluntad. Y usted, ciudadano, por favor, no se quede callado. No se quede callado, por favor, ¿verdad? Entonces, vamos, compañero, vamos a seguir caminando. Sí, sí. Entonces, vamos acá. Edwin Delgado, Lick, por favor. Ahí a seguir trabajando, Edwin. La circunvalación de... ¡Ah, la gran! Mire, Edwin. Yo pasé y venía de Guate y la circunvalación de... ¡Ah, la nombre! Ese era un río. No se podía. Era un río la circunvalación. Totalmente de acuerdo. Henry, Manuel. ¿Dónde está el otro? Bueno, no sé. No sé dónde está, pero yo sí le digo. Yo sí soy 100% frijolero. Todos los días como frijoles. Él no sé. ¿Verdad? Aurelio, Dardo... Con la gestión que se hizo. Vamos a ver si invitamos allá a los tuctuqueros, que ellos son los que también se movieron para hacer esta gestión, ¿verdad? Los tuctuqueros de allá de San Andrés de Azota. Sí, Lipo. Saludos, el diputado del pueblo. Ahí estamos, sí, hombre, sí. De aquí estamos trabajando. ¡Mucho gusto! Ahí miren, miren, los saludos, las muestras de aprecio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, diputado? Bien, bien. ¿Cómo estamos, compa? Me contaron que se iba a ir por el partido de Ojusto, Chocolán. Ahí estamos, con él estamos, sí. Vamos a pegarlo. Gracias. Y ahí está mi patojo Gustavo, el moreno. Es mi hijo. Ah, sí. ¿Y pues? Ya estamos, hijos, ¿verdad? Me gusta tu declaración que no votó a favor de la calamidad, porque tú no vamos a votar. ¿Un robo más? Sí. ¿Un robo más? Imagínese usted, le dieron cuatro, más de casi 500 millones de quetzales para seguir invirtiendo sin controles. Sí. Y algo, mire, yo vine aquí el lunes, gracias a don Rogelio, que me invitó a despertar a la empresa, porque la empresa tiene adjudicado y tiene que estar trabajando acá. ¿Y el agujerón que está por ahí? No sé si ya lo taparon. Ya, ya lo decía. Ahí lo vine hoy, porque hoy viene el lunes. A ver cómo estaba eso. De aquí hasta San Martín, hombre. Ah, pues de aquí para allá me voy. Me voy siguiéndolo. ¿Verdad? Entonces, ahorita aquí... ¿Y aquí en San Andrés a quién van a lanzar? No tenemos. ¿No quieren entrar allá gallo? No. No tenemos, cuesta. Lástima que no agarraron a Joel, hombre. Sí, pero cuesta, cuesta. Miren, acá, como decimos nosotros, que la lucha política sirva y se haga como debe hacerse. Y si la gente no quiere, pues no quiere, ¿verdad, compañero? Pues ahí estamos, Royón. Mucho gusto está creciendo ahí San Sebastián. Él se la lleva. Ahora le toca a él. A él le toca. Una pregunta, ¿cómo va la ley de los jubilados? Ah, miren, miren, interesante. Llevo siete años de estar trabajando la ley de los jubilados. ¡Mucho gusto! Ahí estamos. ¿Hay conocido? No, si aquí, olvídese. Mire, gracias a Dios y a la vez que también ya... Porque también se identifica con la gente pobre. Sí. Eso es bueno. Pues mire, la ley de los jubilados, le cuento. Hace siete años empezamos a trabajar. La gente piensa que hacer una ley es una cosa así de que se me ocurrió. Empezamos a trabajar con las proyecciones, ¿verdad? Se llama estudio actuarial. Y ONCEC pagó el estudio actuarial. Pagó al actuario, ¿verdad? Que hay pocos en Guatemala. Con eso ya se tiene la base. Y ahorita, como es cuestión de fuerzas en el Congreso, lo que nosotros llevábamos con grupos de jubilados, ya el Partido Oficial como que le hizo clic, ¿va? Como que quiere apoyar y yo creo que ahí en ese tema podríamos elevar el techo, que es la solicitud, a por lo menos siete mil quetzales. Pero así como nosotros que estamos afuera, ¿qué esperanza tenemos? Hay otra ley, hay otra iniciativa de ley de un aporte extraordinario que se viene trabajando. Pues vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver qué es lo importante ahorita para los señores en su agenda. Yo creo que una, o pasa una, o pasa otra. Y le voy a decir por qué. Ya comprometieron, ellos dicen, tres mil seiscientos millones de quetzales. ¡Mucho gusto! ¡A la orden! Miren ahí. Es importante el apoyo que se tiene acá. Ya comprometieron tres mil seiscientos millones de quetzales, dicen ellos, pero es mentira. Son catorce mil millones de quetzales que se comprometieron con los exmilitares ahorita. Una iniciativa clientelar, ¿verdad? Mire, pero ahí estamos. ¿Habían dicho que habían aprobado 500 para los jubilados? Ya ha sido nosotros que tenemos el techo. No, todavía no. Está la iniciativa. Y ahorita, mire, hay que aprovechar, ¿verdad? Porque muchos quieren quedar bien. Obviamente usted sabe que esto para mí no es electoral. Todos los sectores vulnerables, yo siempre los he apoyado. De hecho, yo soy promotor de la iniciativa de equiparación de la jubilación de alguna gente que tenía menos del salario mínimo. Y ya se ganó y ahí estamos. Permiso, vamos a seguir fiscalizando. Un gran gusto. Un gran gusto. Ahí estamos. Pues miren, seguimos nosotros. Si ya vio usted, nos paramos. Julio César. Saludos, diputado. Julio César Arriola. Mire, compa, yo voy a estar por ahí. Hoy tengo ya mi agenda, pero yo creo que el día lunes estoy. Hoy póngame un mensajito, Julio César. 4526-6394, por favor. Vamos, ahí estamos. Nelson Mérida. Usted, señor diputado, la... Hay un agujero. Hay un agujero, qué bien. Vamos a ver esa. Ahí vamos, vamos a ver. Vamos a dedicarnos un poco a las calles, ¿verdad? Miguel Chamay. Saludos desde Cuyotenango. Miguel, un saludo. Ahí estamos, Miguel. Ya vio usted mi... Pues señal. Aquí estamos. Vean ustedes, este... Permítame. Le sigo comentando a usted. Disculpe, no tenía señal, pero acá se pierde la señal. Y le quiero decir a usted, para el que me dice cómo vamos a seguir. Acá, en esta carretera, acá vea usted, siguen los hoyos, siguen los agujeros. Y sobre todo, yo sé que ya muchos se me fueron y quiero despedir la señal. Por la gente que hace... Por la gente que está en el turismo, por la gente que transita, por la gente que necesita, por la gente que pagó sus impuestos, seguiremos adelante. Un gran saludo para usted. Despido la transmisión. Y como siempre les digo, adelante, siempre adelante. Ni un paso atrás. Y lo que ha de ser, que sea. Don Miguel, un gran saludo y gracias. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.